Estaba tirado y los guardias y todos se lo habían llevado, estaba entubado y todo. Bueno, lamentablemente les traigo una noticia que es sumamente fatídica, una mala noticia para el mundo de las redes sociales, para el mundo de los influencers y los artistas, que también muchos los conocían. Fallece el Primo de Gincho, que es un conocido influencer que estaba dando durísimo en las redes sociales, número de 600.000, 700.000 views por video, junto a su amigo, casi hermano, compañero de trabajo, Maco la leyenda. Ya mismo les voy a mostrar un poquito en este video. Tengo lo que fueron los últimos momentos del Primo de Gincho, un testimonio de alguien que estuvo allí, que pues que con todo, básicamente con todo el conocimiento de lo que sucedió, y lo va a explicar aquí. Nada, vamos a escuchar primero el testimonio, luego pasamos, luego pasamos al video. Y pues un suceso lamentable de este accidente, él fallece en un accidente en un Yamaha, en un Yamaha, Yamaha 700R, que es un Raptor, este que ven por aquí. Este es el Primo de Gincho, quien lamentablemente fallece hoy en horas de la mañana, luego de llegar al hospital y tener un accidente, lo tuvieron que entubar de emergencia. Básicamente lo entubaron de emergencia, pero lamentablemente no sobrevivió. Pero vamos a escuchar lo que tuvo que decir la Bulbo, que estuvo allí. Así que escuchemos. Y si me pongo histérico, me puedo descontrolar allí, yo me puedo matar también, ¿me sigue? Yo venía por ahí por todo Filadelfia, estaba corriendo, pero tenía que venir fuerte. Porque si me pongo, pero es que parque el portrán. Y ahí es que, y ahí es que, pues, sucedió lo que sucedió. Pero de verdad, ala. ¿Qué fue lo que pasó, Bulbo? ¿Qué fue lo que pasó? Que él estaba en un portrán. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo atomellaron? Esta mañana, esta mañana, él se levantó del hotel, él se levantó del hotel esta mañana, y se fue solo porque lo fueron a buscar. Entonces, este, estaba, él se fue, y le trajeron su raptor. Y, y cuando le trajeron su raptor, nada, el muchacho, el dueño de la corrida, le dijo, el muchacho de la corrida, vámonos, pero él quería probar el raptor. No sé qué se puso a hacer, no sé qué se puso a hacer cuando se fue. Que el muchacho, en el transcurso de que, parece que lo, que lo huirió algo, no sé, y se, y se dio un cantazo con una guagua grande, que estaba parqueada. Nada, vino una persona, vino una persona, un muchacho de aquí, le dijo, mire, usted anda con un enano, y ahí estaba tirado, y los guardias y todo, se lo habían llevado, y él estaba entubado y todo. Pero que, pues nada, pues, yo dije, pues, una pruebita más que le dio, que si esto, pero parece que se dio bien duro. Pero escúchame, ¿él se murió en el acto? No, él no se murió en el acto, cuando llegaron al hospital. El raptor, ¿él estaba solo, como quien dice? Él estaba solo en el raptor, sí, él estaba solo, él fue que fue a probarlo, para traerlo, para ir para el hotel, para bañarse. El fue solo en el raptor. ¿Perdón? Se fue solo a probarle el raptor. Exacto. Él se fue solo. Y se fue solo, y cuando, y nunca viró, pues, cuando le traen la noticia al muchacho, le traen la noticia al muchacho, el muchacho fue para allá, pero ya cuando fue para allá, que salió al hospital. Y ya tú sabes, hasta que me llamaron ahorita, que yo estaba debajo de un puente, pues estaba yo. Mago estaba destruido, Mago estaba con él, Mago fue el que me llamó, que estaba al hotel. Mago fue el que me llamó, que estaba al hotel, porque ya él estaba muerto, y él estaba en el hospital. ¡Ah, cabrón, puñera! ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Qué, qué? ¿Dónde tú estás? Yo estoy en el taller, en el taller de donde se hizo la corrida. Un banshee, y si me pongo histérico, me puedo descontrolar al Gio, y yo me puedo matar. Lamentablemente, el mundo de los influencers está de luto con el fallecimiento, con este accidente, de uno de los influencers puertorriqueños, más importante del momento, de los más populares. Aquí ven una foto de él, y junto a su compañero, que dice, siempre te recordaremos, fuiste y serás siempre mi hermano. Teníamos tantos planes juntos, pero ahora estás con papito Dios. Vuela alto, mi rey, te amo, no lo puedo creer. Es algo bastante insólito, que es un poco difícil de creer, porque uno lo ve en las redes todos los días. Vamos a verle el history de Mako. Dice, estarás, estarás en nuestros corazones. Te amo, mi hermano. Vuela alto. Tengo, tengo el alma destruida. Ya no puedo más. Él era mi otra parte del motor. Es irreemplazable. No aguanto el dolor. Te voy a extrañar siempre. Lamentablemente, vamos a poner uno de los, de los videos del rapidito aquí. Vamos a poner uno de los videos, vamos a buscar por aquí. Ok. Aquí, aquí tenemos, aquí tenemos uno, que es de los últimos que, uno por favor. No lo pago, pero vas a seguir. Por favor, tú seguí o te pago. Sí. Sabes que yo me voy a quedar con todo. Vamos a estar en casa. Vamos a estar en casa. Tranquilo, tú seguí. Yo te voy a pagar. yo te voy a pagar. pa. Gracias. Espera, para mí que estás buscando. Tranquilo, papi, no te busques más. Me lanza, pa. Me lanza. ¿Eh? Vamos a ver. Papi, el que mancarado. No mancarado, ni un gestal, ni un gestal, papi. Este joder huele de bicho. Quien termina, ¡FERA! Calo, papo, el que no te pasa, ¿Qué pasa, cabrón? Está insoliado. Este es bien triste, mago. ¿Cómo que así triste? Yo estoy rochado, cabrón, 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 el tema le he metido, cabrón, he hecho todo por pegarlo y no me pego, cabrón. Nada, aunque le metas campaña ni nada. He trabajado con esfuerzo y no veo como... Ahí viene el dañarropa este, con el joven gallego ya. ¿Qué le suena? Hasta devuelve el bopla, están sonando. ¿Tú estás jodiendo? Espera, dime lo va, Espera, dime, baby. ¿Cuál era que tú vas a ver este viernes? Este viernes me voy a salir con una gata. ¿Para dónde? Por ahí, no sé dónde salir. Papi, pero papi, pa mango. Pa mango, pa el palo tumbar mango. Chico, que palo tumbar mango. Una de las series más populares, déjame, otro libro abajo, hubo un momento, pues, ¿Qué diablos hacen pa? Realmente popular, y fue cuando hicieron, cuando hicieron una pequeña serie, creo que este es uno de los últimos capítulos, vamos a ponerlo por aquí. Espera, dime al menos, oye, necesito pa, el hecho de imbecil, que no venga a calentarme en mi casa, y todo tal, siempre no con las mierdas esas llenas, las penes. Para mí, que esta gente se venga a fugar, recuerda que me debe. Creo que esto, este era el capítulo. Lo ven de ahí, yo estaba viendo, básicamente, ¿Cómo sería así? Ahí tienen un preview, hay muchos artistas, hay muchos influencers, en estos momentos. Y, ver, qué es lo que está, vamos a entrar por aquí, un sinnúmero de influencers, que los están recordando, y artistas también, en este momento. Por ejemplo, aquí tienen a Franco el Gorila, dice, que Dios te tenga en la gloria. Tanta gente mala, y los buenos, se siguen marchando. Pero mejor, porque un verdadero infierno, está aquí, y esto no es lugar, para ustedes, los que, no están, y deberían seguir estando. Son muchos, los que siguen sumando, una lista de gente, que extrañaré. El primo de Hincho, forever. ahí ese fue otro, otro de los artistas, que fue Franco el Gorila, que obviamente muchos los conocen. Un sinnúmero, un sinnúmero personal. Vamos a ver ahora el video, vamos a ver el video, de lo que son, pues, los últimos momentos captados, en cámara, del, del primo de Hincho. Vamos a, a ver por aquí. Estaba tirado, y los guardias, y todo se lo habían llevado, y él estaba entubado, y todo. Ok, me equivoqué, ese no es. Aquí no. Ok, dame un segundito, que estamos aquí, prácticamente, en, en vivo. Vamos a buscarlo, por aquí. Y, yo creo que es este. Vamos a ver. Yo no sé ustedes, pero era. Yo no sé ustedes, pero era. Ok, ahí básicamente, básicamente, este, lo ven a él, donde, lo que explica la Bulbo, hace un rato atrás, este, lo fueron a buscar al hotel, porque la corrida, él no llegó a la corrida, aparentemente, nunca llegó, a la corrida, porque antes de eso, tuvo el, el accidente, estaba probando, ese Raptor, que ustedes vieron, color naranja, lo estaba probando, y aparentemente, lo que, presumimos, es, que, quizás, perdió el control, mientras guileaba, quizás, iba un poco, a exceso de velocidad, y perdió el control, y chocó contra un vehículo, que estaba estacionado, pero creemos, que fue guileando, todavía, este, pues, hay que escuchar, el testimonio, de alguien, que, que hubiese, estado allí, físicamente, viéndolo, pero, pues, la policía, llegó rápido, la ambulancia, llegó rápido, los recogieron, Maco, se fue para el hospital, con él, aparentemente, alegadamente, pues, entendemos, que, que, mientras Maco, estuvo acompañando, en el hospital, él, él, falleció, y, bien posible, que Maco, lo haya visto, desfallecer, prácticamente, así que, esto es, una situación, sumamente triste, y, aquí estamos, simplemente, reportándola, reportando la noticia, así que, nada, mi gente, este, esto es todo, por el momento, así que, nada, deja tus, tus condolencias, así que, que descansa en paz, el, el primo de Hincho, un saludo, y, un saludo,